¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? ¿Por qué me gustaste a Dios con tu amor? Para cantarte quiero a verte una canción No, si te vas yo me muero No, por amor de Dios quedé a mi lado Y no, pues no te voy que yo Me encontré en la vida donde tengo esta paz No, si te vas yo me muero No, por amor de Dios quedé a mi lado No, esta vez me lo he muero No, por amor de Dios quedé a mi lado No, por amor de Dios quedé a mi lado No, por amor de Dios quedé a mi lado No, por amor de Dios quedé a mi lado No, por amor de Dios quedé a mi lado